le metió no sé cuántos miles de millones de dólares a reconstruir su ejército entonces a qué están llevando a Europa a un enorme lío a un enorme lío ahí no hay inocente mis amigos el señor Putin quiere, defiende y trata de imponer los intereses del imperio ruso que es tan bastardo como el imperio americano como el imperio francés o el alemán o el inglés o el chino ustedes no ven que padecemos en esta hora de la historia humana la dialéctica de imperios en última instancia cada quien defiende su tajada y es una guerra económica es por materias primas es por energías es por economía por el plato de comida de cada uno de los habitantes de todas estas naciones dependen de cómo puedan abrirse paso en esa economía mundial ahora ¿es este el final de esos antagonismos de imperio? no chico este es un episodio de quinto orden de una pasajera situación donde los pobres ucranianos son los que pagan el plato o los que pagan los platos rotos pero no se olviden que la economía armamentista está detrás de lo que quiere el imperio americano como gran debate de que lo que le interesa a Estados Unidos es venderle gas licuado a Alemania solo que ni siquiera pueden surtirle todo porque no pueden sustituir el gas natural por tubería que viene de Alemania pero Estados Unidos de todas maneras quiere venderle su gas licuado 40% más caro a Alemania y total van a terminar imponiendo solo que aún vendiendo todo el gas licuado norteamericano falta una enorme cuota de consumo energético que solo puede dar la Rusia miren ustedes los pequeños problemitas que tiene Alemania en este momento en todo caso ese debate no está cerrado pero mientras tanto los norteamericanos se les va a devolver el problema a como lo planteó Trump ¿qué hizo Trump? desde 1940 que se mete Estados Unidos en la segunda guerra hasta 1998 99 ¿bien? Estados Unidos se metió en 30 o 40 conflictos hasta el 2000 perdón 2014 2015 y entonces Trump propone desenganchar de todos esos pleitos y proponerle a los norteamericanos una extraordinaria política nueva no somos la policía del mundo que cada quien haga sus guerras y sus vainas pero Estados Unidos no está llamado a tener que andar mandando sus jóvenes a todas esas guerras y tampoco nuestra economía tiene que estar basada en la venta de armamento por supuesto que nos gusta vender nuestras armas pero las guerras que las haga costo Estados Unidos no las vuelve a hacer y logró por primera vez en el siglo 20 21 por primera vez Estados Unidos no estuvo en ninguna guerra en los cuatro años de Trump amigo el que dijo que yo era partidario de Rusia no yo soy partidario de Trump por si no lo sabía 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 CC por Antarctica Films Argentina